En el Estado de México, la próxima semana seguiremos en semáforo naranja, lo que significa avanzar con precaución. Significa mantener vigentes las medidas preventivas para seguir bajando el ritmo de contagios y hospitalizados. Y también significa seguir avanzando en la recuperación económica sin arriesgar la salud de nuestras familias. En este sentido, vamos a ampliar los horarios y aforos de las actividades que hoy en día están operando, al mismo tiempo que mantendremos las medidas preventivas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!